Este sitio web está Júpiter Ed y es lo que la mayoría de los profesores suelen utilizar para mostrar los grados para los padres y estudiantes. Primero que hay que hacer una cuenta, y esta está en otro video. Cuando tienes una cuenta, puedes entrar a Júpiter. Vamos a empezar con las fichas. La sección se llama Mensajes, es donde se pueden encontrar comentarios de sus profesores acerca de los próximos exámenes, tareas y actividades. Tareas Agenda simplemente muestra su nota y las tareas próximas. Y si quieres saber otra cosa de la tarea, puedes clic en el ficha y saber todas las cosas. Calificaciones es todos los clases individuo y todos los tareas en detalle. También puedes ver el impacto de las tareas y exámenes en su nota. Locker Archivo es donde los estudiantes pueden guardar documentos y enlaces importantes. También en esta ficha, puedes crear documentos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!